Bueno, esta música se me dedico con mucho amor a un amor de mi vida, una persona muy especial, que significa mucho en mi vida, pues hoy se la vamos a cantar con mi compañero, el chaleto. Y vamos a cantar el chaleto, con mucho gusto. Yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van, era como una diosa, y otra poca cosa, pensando que hoy se hace fijar en mí, pues se la regalé. Que era de signo libre, la que yo quise ayer, que era de signo libre, es lo único que sé. Y si cualquiera sin querer la mira, díganle que ayer yo me quedé llorando, Pues entre la basura, la que yo quise ayer, era de signo libre, es lo único que sé. Y si cualquiera sin querer la mira, díganle que ayer yo me quedé llorando, Pues entre la basura, la medalla mire.